Hey como están sean bienvenidos a un nuevo video de Emanuel Extra, hoy hablaremos de Black Cooler, esta pregunta ya la respondí en un short, pero hoy vamos a responder en este video. Un suscriptor me preguntó si Cooler podría alcanzar la forma Black, a lo que yo respondí que si, pero ¿por qué Cooler si podría alcanzar esta forma y cómo lo haría? Bueno ante todo creo que el personaje de Cooler antes que nada tendría que ser un personaje canon que aparezca en el manga. En el universo del anime de Dragon Ball Cooler solo ha tenido apariciones en películas y series como Dragon Ball Hero, las cuales no son canónicas ya que forman parte de una historia alterna y no fiel al manga de Dragon Ball. Es por eso que nuevamente tal como lo hicieron con Broly para que una transformación o personaje pueda aparecer canónicamente de Dragon Ball, tiene que aparecer primero en el manga. Así que Cooler tendría que aparecer primero que nada en el manga como ya lo digo. Ahora sabemos que Cooler rondaba alrededor del nivel de Freezer, hablo de Freezer de Dragon Ball Z en su última transformación, esta transformación de Cooler pudimos verla en la película de Dragon Ball. Así que también tendría que alcanzar la forma de Golden Cooler, algo que también vimos dentro de Dragon Ball Heroes, Cooler pudo alcanzar la forma de Golden Cooler. Con esto estaríamos diciendo de que Cooler podría alcanzar de igual la manera de Black Cooler. Ahora tal como se nos dice en el manga, como Freezer logró esta transformación de Black Freezer, entrenando en una habitación donde un día eran aproximadamente un año. Freezer entrenando 10 días o lo equivalente a 10 años en aquella dimensión. Por lo que Cooler tendría que seguir un entrenamiento muy similar o el mismo entrenamiento que Freezer para poder desbloquear esta fase. Y como sabemos que Freezer pudo superar a Goku y a Vegeta, aún estos estando en sus Ultra Ego y Ultra Instinto. Muy probablemente Black Cooler también estaría al mismo nivel, inclusive pues un poquito más a lo que logró Freezer. Como siempre sería muy interesante ver a estos personajes y transformaciones ya que forman parte del no canon además de fanfics de fanes. Pero bueno, ustedes que piensan, como siempre pueden dejar otra pregunta para responder en otro video y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.